hola acuario como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del karma de quien hizo o te hizo daño acuario espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor como siempre que esto es muy general quedarte con lo que vaya a resonar contigo nada más lo que no pues ya está déjalo marchar y en el caso de que tú no seas del signo de acuario pero que estás aquí viendo la lectura de una persona que si lo es puede que determine esto siendo espejo es la cuarta vez que sale esta carta y no tiene que ver conmigo sino sino de acuario es bueno la carta de parásito no estamos insultando a nadie ni mucho menos sencillamente es una carta que describe el apego energético que tiene una persona contigo a la hora pues de evolucionar a la hora de desarrollar sus habilidades a la hora de vivir y a la hora de moverse vale sabes que un tipo de parásito necesita pues un organismo vivo para alimentarse y para reproducirse lo mismo lo mismo por lo tanto si tú me dices luego me escribes no si es que en esta etapa yo estaba pues como nulo nula yo estaba pues mira cansado cansada esto hasta incluso dios no quiero me afectó la salud no es una cosa rara lidiando con una persona así vale la típica persona que muchas veces que cuando tú estás súper high de energía cuando estás súper entusiasmado queriendo pues conseguir algo lograr algo de repente pues toda esta energía se te va por dónde por esta esta persona este ser de aquí se te absorbe ellos que se quedan con ese con esas cosas vamos a decirlo así y luego tú te quedas sin nada esto es como si hacerse un ritual para cierta riqueza que después que la riqueza les llega a ellos y tú dices pero yo que he hecho mal yo que he hecho mal vale si esto es una cosa que era para mí en qué momento yo al mejor he canalizado este ritual para esa persona porque te absorben esta energía te absorben allá donde haya un canal energético abierto ya sea de la salud la abundancia dinero o trabajo reconocimiento lo que sea está esta persona haciendo de él come cocos vale entonces esta es la energía de una persona que es así no gasta energía suya porque carece de ella o sea que hay gente que es así no gasta su energía en sus cosas ni en las de nadie esto es la típica por ejemplo pareja que si estáis juntos o juntas me está cansando está y la energía de este hombre o esta mujer si estáis juntos o juntas es leer tú tienes que ocuparte de todo de la casa de los niños de las excursiones las actividades los cumpleaños todo todo absolutamente todo vale porque es como que tú eres el motor y esto por mucho que una persona diga yo puedo no puedes y hagas un punto a un punto en el que no puedes tu cuerpo no tiene nada tu energía no tiene nada a la hora pues de alimentarse a sí misma ni en sus nada hasta que te cuesta ir al gimnasio por lo tanto por mucho que uno diga si se puede y a un punto en el que tu cuerpo te dice pues hasta aquí llegamos oye hasta aquí llegamos porque que por eso te he dicho hasta incluso dios no quiera esto puede afectar de manera muy seria la salud física la emocional y la mental ya ni te cuento desde principios se empieza a notar ya medita que estás viendo que tu vida no avanza como tú querrías pues esto te afecta inmediato vamos a ver qué hizo y el porqué con el fin de que se entienda esta situación y el existir de acuario en esta situación vamos allá la papisa y el paje de copas mira esto ya en primer lugar es una persona con la confianza en sí misma muy baja es una persona mejor que se ha criado a menos a manos de una de una persona que castra sabes de esa gente que no hagas eso que no hagas lo otro que no hagas lo otro que no vas a poder que no vas a poder entonces como que siempre ha necesitado de alguien que le guiara de alguien que le dijera vale es una energía de una persona que de pequeña ha vivido pues cierta pérdida cierto luto o lo que sea y siempre es como la necesidad de sentirme querido y tal y aquí por signo de acuario pero es que esta persona como que tiene o tenía una dificultad a la hora de conectar con lo que es la parte sexual de ella no estamos hablando de la intimidad y ya está estoy hablando de estar en paz con eso estar en paz con esa energía porque es la energía creadora de todo vale por lo tanto si yo no estoy bien como voy a crear sueño me ilusiono quiero y tal pero que luego nada pum pum ya está después de esto a partir de aquí no hay nada más vale su energía era muy débil su energía era de mamitis también como la típica persona a veces como que tiene mucho apego a la parte que le alimenta como dijimos vale mucho mamitis me explicó por lo tanto su reacción siempre es de berrinche siempre es de este tipo de cosas de de ir de víctima de mucha verdad en fin el por qué tenemos aquí a un 5 de euros y la reina de copas porque tú aquí sino de acuario claramente pues has amado has aceptado has hecho lo que has hecho de manera incondicional quizá tú no has intentado cambiar en plan aquello de que no tienes que ser así tal sino pues vamos a decir has intentado quizá destacar sus puntos buenos de esta persona en tal entonces pues cuando tú te ves con una persona así intentas intentas pues alimentar lo que no tiene se cree demasiada cosa esta persona luego se cree demasiada cosa y se cree que gracias que tienes que dar las gracias porque está en tu vida cuando tú es que miras y dice cómo es que no esta persona se desbloque vamos a decir que ha desbloqueado su canal económico económico gracias a tu energía en primer lugar en segundo lugar es una persona que ha ganado más seguridad en sí misma a partir de tus energías porque es que se sentía en esta conexión se sentía mucho se sentía muchísimo vale y cuando estás con alguien así se te nota en la cara se te nota en la cara que puede que estés en esta relación por ejemplo de 10 años pero que de repente que te miras al espejo y dices a ver que tengo por ejemplo 40 es que parece que tenga 60 vale que vas a decir que da igual no da igual bueno no sé yo pero yo creo que no da igual que te mires al espejo y que te veas como que que ha pasado que ha pasado y encima si dijeras bueno en estos 10 años he hecho cosas como un reloj he trabajado y he tenido mucha cosecha mucha consecuencia bueno hay mucho avance y dices bueno va vale en algo en algo ha ido esto que no ha ido nada en nada para muchos en nada espero que esto último no lo esté aplicando a nadie que se viene acuario ya te digo que de ahí viene de ahí viene porque yo últimamente últimamente desde hace un tiempo ya siempre decía que llegaba a las lecturas de acuario me faltaba el aire si es que es normal es normal con esto si es que tu cuerpo es que hasta madre mía pero bueno con la última lectura semanal yo ahí me noté que no me faltaba el aire o sea que no es algo mío no es algo mío que digas que tú estás vamos a decir ese último signo o llegando al final no porque la lectura de piscis no me ocurre eso que se viene un 10 de copas un 8 de oros un 2 de espadas un 6 de oros y un caballero de copas si no miento si mira acuario acuario yo te digo que esto es una bomba de relojería aquí parece ser que esta persona va a darse un evento en el caso de que esta persona todavía siga en tu vida va a darse un evento mediante el cual esta persona está buscando un reconocimiento sin haber hecho nada vale es como si tú por ejemplo te tiras 4 horas 8 horas 2 horas en la cocina haciendo mucho trabajo porque tienes invitados por ejemplo por la tarde quieres atender bien a tus invitados como si es un bizcocho que estás haciendo vale o sea que no no demasiada cosa y vienen y claro y esta persona después que se tira a las flores se echa flores y dice que bueno que os ha parecido espero que os guste es como que si tú estás ahí como algo a la izquierda vale o sea como que no como que no vale yo te veo aquí signo de acuario en el caso de que esta persona no esté en tu vida vas a recibir un aire amada o tú estás llamando a este señor o esta señora para que le digas oye eso que tenemos que hacer o eso que te he dicho que iba a hacer yo por ti no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no porque esta persona está ganando una reputación falsa que todo lo que se hace a base de una de algo falso no puede durar mucho tiempo yo te veo aquí cortar yo te voy a hacer las cosas aquí no me entiendas mal no me entiendas ahora mal sin piedad si hasta ahora pues al no que pena que pereza que no sé qué te veo recoger tu energía de una manera que yo no sé que estás haciendo aquí esto podría ser un amigo o familiar o quien sea tampoco hace falta que sea un ex o una ex te veo recoger tu energía de una manera increíble pero el saber dominar tu energía a ver si me explico cuando una persona por ejemplo vamos a poner ejemplo de que es muy joven como ese paje de bastos vamos a decir muy libre muy viva muy de todo su energía está tan abierta su energía está sin ningún tipo de control porque no sabe porque le da igual claramente la energía regresa pero con qué regresa regresa con todo lo bueno lo malo lo raro lo total regresa con todo pero a ti te veo con una madurez energética impresionante te lo digo porque esto cuesta mucho el recoger la energía y retenerla aquí el ir por la calle y no conectar con nadie el ir por un centro comercial lo que sea de no conectar con nadie conectar con cuencho quiero conectar vale es una algo que hace de esta energía algo muy grande que significa esto que cuando tú digas en eso me voy a poner pues ese algo va a explotar de manera positiva va a tener mucha cosecha bastante buena muy abundante y que se van a conocer muchísimo te veo con la energía muy controlada vuelvo a decir hay gente que lleva años meditando con retiras conozco de gente de verdad que conozco de gente que no no sabe cómo hacerlo y yo creo que esto para muchos se ha hecho de manera inconsciente vale que a lo mejor estás aquí practicando rezando lo que sea pero esta cosa se ha hecho de otra manera inconsciente vale lo que te lleva ahora ya te sientes con buena energía para decir tengo que tomar una decisión quizá no sabes de dónde se te viene eso sencillamente que estás harto que estás hasta el moño pues aquí se te viene algo bastante bueno esta persona probablemente vaya a regresar como te he dicho a tu vida en el caso de que ya no esté regresando con una falsa promesa creo que ya te conoces esto esto es una energía de una persona que allá donde no vaya a ponerse no la van a aceptar no lo van a aceptar porque estamos en una etapa que a partir de ahora nadie va a dejar que se que se le absorba la energía la gente está como harta la gente está como muy clara al pan pan y al vino vino claramente hay de todo pero que en general la gente se ha vuelto muy consciente tú a mí no me vas a rayar tú a mí no me vas a aliar tú a mí no me vas a amargar vale por lo tanto yo creo que esto es increíble lo que viene a tu vida veo que hasta incluso tú tienes aquí una energía de mucho éxito tus ideas algo que tú tienes aquí que te va a traer muy buena racha vamos a decirlo así reconocimiento te veo rodeado por mucha gente vas a curar a sanar cierto insomnio que tenías aquí y esta persona tiene el campo emocional vamos a decirlo así bloqueado vamos a decirlo así vale y es una persona que fatal que la vas a ver como histérica un poquito bastante histérica histérica es una persona que no va a estar nada bien se va a quedar en su sitio parada desde hace mucho tiempo es la típica persona que se queda con dos sillas vacías dos sillas no uno dos esta es la persona se pensó que va a ser feliz de gratis de gratis en ese aspecto de que yo estoy aquí me acoplo y bueno voy a disfrutar pues va a ser que no porque no todo el mundo hace lo que tú o hizo lo que tú acuario aquí hay alguien que va a decir hoy en guapo guapa chato a trabajar o no a trabajar las cosas si vas a vivir aquí si vas a estar en esta relación si vas a estar en este trabajo lo que sea tienes que arrimarte tienes que hacer pero que no va a haber nadie a quien absorberle es como si es la persona que va con el ombligo tapado no puede conectar entonces al no poder conectar pues mira aquí hay algo de un dinero aquí hay algo de noticias es como que de repente pues empiezan a caer ciertas fichas de dominó que tiene en su vida que hasta ahora pues mira que yo súper orgullosa de que había logrado cierta cosa pero que lo que es suyo suyo es claramente que no es que no se lo quita a nadie pero muchas cosas no son de ella de esta persona y es que se le tienen que devolver a su dueño es así esta es tu carga signo de acuario y aleluya lo que te ha quedado descubre tu propósito de vida esto yo por lo que estoy viendo aquí como hace mucho que no saco este oráculo por lo tanto hace mucho que no digo esto mira muchas veces por ejemplo hablo de de mi caso me ha llegado mucha gente queriendo averiguar su objetivo o propósito de vida porque se siente perdida porque no sabe qué hacer porque su vida no le gusta y claramente se piensa y está segura en algún tipo de propósito más divino más que le aporte a la colectiva para sentir esa paz y esa autorrealización no digo que no pero la gente que hace eso yo lo he dicho siempre prepárate prepárate disculpa la palabra porque vas a recibir una vomitona del karma encima y en plan, límpiate ahora porque es que es normal es normal, tú cuando quieres ayudar a la colectiva, ¿cómo vas a ayudar? si tú ni siquiera te has ayudado, te estás escapando de algo cuando va contigo está marcado en ti, está tatuado en ti, pero la gente que ya ha vivido cierto karma sin buscar nada, sencillamente salir de ese pozo tu propósito se viene solo y esto yo lo tengo comprobado con mucha gente conmigo misma ¿vale? o sea que tú cuando sanas tu objetivo sanas lo que sea tu objetivo no, disculpa, la situación en la que uno esté, entiende aunque sea un poquito de todo esto se te viene tu propósito de vida, ¿vale? vas a estar escuchando algo, vas a recibir algún tipo de mensaje, de numerología, un 1111 a lo mejor, lo vas a estar recibiendo por mucho tiempo, porque te está persiguiendo, hay un guía hay alguien que te protege que te guía el ejercicio que aconseja esta carta es ir y abrir un libro, el primero que tengas ahí, como si es un libro de recetas ¿vale? no hay igual un diccionario abrirlo, darle vueltas tal, 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 cierras tus ojos y abrirlo y pones tu dedo pero claramente cogiendo aire y tal, estando bien seguro de que esa es la cosa que tienes que leer ahora mismo que pidas algún tipo de mensaje puede que te lleve pues mediante una revelación una canción puede a lo mejor mediante vamos a decir algún tipo de post la radio una persona que te está hablando mira esto es muy fuerte yo creo que esta es la última lectura del karma que vamos a hacer y que este grupo todavía está así de verdad que todavía este grupo está así porque es que mira yo creo que has hecho demasiada evolución demasiado desarrollo demasiado trabajo como para que no veas puede que ahora mismo estés meditando pero esto está a punto de explotar esto está a punto de explotar esto nada más que le falta a la persona esta que la picie un poco más que la vaya a fastidiar un poco más una más y vas a decir espérate si es que ya ya esta ha sido tu lectura acuario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao